En mi Proflash 5 experiencia Como que tengo que picarme ahí con el tío de abajo, ¿no? Parece ser No sé, voy a elegir esta, venga Bueno, pues vamos a correr en Valencia La Paella, vamos allá Bueno, pues a ver si no me hace ninguna 13-14 el Fraps Y le doy ganar una carrera O por lo menos quedaré en un buen puesto para hacer puntos Porque ya está bien el cachondeo, ¿eh? Está cargando esto Es que da por cargar ahora Un saludo desde el circuito Ricardo Tormo de Vista Y acá más la cachada Estaba mirando ahí que tenía el TCS completo Y no me gusta llevar contra la tracción tanto Y no me acuerdo de dónde se sacaba Creo que aquí, espera No sé, pues no hay más, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no Me choca, uff, casi me voy a ver el suelo, un cuadrillo otra vez Bueno, estoy de vuelta, pero si me han colgado las piernas Así podemos hacer vueltas para alterar Ah, qué malo hice ahí que eso Parece que me lo sé, pero bueno, no mucho Ya os digo, lo que es siempre lo más complicado Es aprender los circuitos con la moto que es La primera curva lenta es la embajada Y meta Ya podía coger un rebupillo Miró Más caras Me dejó Me dejó Me dejó Gracias por ver el video. Más de colada señores Y el otro cayó detrás Bueno, estoy 18 Venga, y me tengo que caer con las mierdas Y otro retúrteo Es que esto no se calde El fallo que le veo yo siempre a estos juegos Es lo lento que cambia de dirección Yo tengo motis y andaré motos Y cambia muy lento Y más sobre todo con una como esta La 125, ¿sabes? Si dices en una motos de feo O tal, vale, pero esto Sí, cambia de dirección Pero en el puto aire Es cargada, es por la que viene aquí No se ve, último de la vez ¿Cómo te dice? ¿Por qué me caí? Que me tiró el último Me tiró el último descarga nuevamente Por detrás Venga Puto botón, tío Vaya momento para equivocarse Claro, ya no me salvan ni bien Buah, vaya puta mierda acá He visto complicado La cosa pasa Ah, muy bien Qué pena, luna Vaya reto Sí, pues yo no sé si podría colocar un mapa en otro sitio Pero es que me rompo los esquemas del mapa En la parte que está El mapa, el dibujito del mapa Ahí en el marzo derecha de la pantalla No me gusta nada El mapa tiene que estar En el marzo superior izquierdo Pero, no sé, a mí me va mejor en el izquierdo Venga, tío Uff, qué mierda Entonces si no me va a contratar en una moto mejor Una puta vida, eh Pues vaya puta mierda, así de claro Qué pena, tío Vamos a ver Mientras esperamos las celebraciones del parque cerrado La dirección de carrera En seguida de traer En seguida de traer En 112, mi madre La gente se va de las carreras Por mi culpa La gente revende las entradas Por mi culpa Claro que sí Me da igual Vamos a ver Ir a la próxima temporada Mi madre Una temporada que me dieron de wheelcar Y di puta pena De todas formas voy a coger esta moto Me gusta más Voy a coger a Viñales Mira De compañero de equipo, claro A ver Qué circuito me toca Qué dice Lorenzo Fuera de ahí, bicho A ver Catar Tócate los huevos En la 125, tío Qué cosa más aburrida Dios mío Venga Hay que hacerlo bien Vamos a cuidar Cuál es la vida Buenas tardes Me gusta Qué circuito Y menos de esta moto Estaba bien Sí Acá La carrera de la suave Vamos a ir por allá. Por dentro. A Liñales pasamos también. A Liñales se pone bravo. Venga, que esta va a ser la buena. Oiga, algo parado en las curvas. Vale, va a estar ahí. Venga, vengan. Venga, vengan. Venga, vengan. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ni rebufos. Ni rebufos ni nada. No se calde a mi voto. No, anda ni para atrás. Venga, tío. ¿Qué pasa con la hierba esta? El trap se me la acaba de jugar. Tiene un cien milagros. Bueno, pero no está mal, vamos a crecer Vale, pues si no crece Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, puede pasar por la piedra Hasta ahí La pomada Me cago en la hostia Bueno, Torbo Hijo de puta que frenó ahí, tío Venga a la mierda, tío No, pero otra vez remontando De verdad, tío, si va de puta madre Es que van pisando huevos Vamos a enseñar a ver si somos compañeros de aquí ¿Qué puede ser esto? Oh, my God Décimo tercero, tío Tengo que dar así, eh Pero frena, desgracia Ah, vamos Fuera con Miller Miller este es mi pesado, ¿sabes? Cago en Miller, de Dios Puto que pisa huevos Esto es como Gran Turismo 5, tío Al final lo que te storma es que vaya pisando huevos Última vuelta En el 17 Me cago en la hostia Ya, aquí me cago en la casa Ya, aquí me cago en la casa Vamos, vamos Carrera terminada ya, ¿sabes? Hija de tener ir a brincar Bueno, hacemos 16 No está mal A ver cuántos seguidores consigo Y cuántos puntos No vamos a cuidar Es que no ha dado ni para atrás la moto Mientras esperamos las celebraciones del parque cerrado La dirección de carrera nos ha dado los restos Los proteros entran los puntos Pero no es nada Que poca cosa ¿Seguidores? Guau, 4.000 seguidores Muy bien Creo que podrían dar una MotoGP, ¿no? Jejeje ¿Y ahora qué? Austin Muy bien Un circuito nuevo que no conozco ni para atrás Pues venga, empezar carrera Vamos a... A ver qué pasa No sé, no me voy a enterar de una en Austin, ¿eh? Ya os lo digo ahora Pero bueno Es lo que hay Poco a poco hay que ir aprendiendo los circuitos Que no es lo mismo verlos en la tele Que correrlos En el juego Y este es que en la tele lo vi una vez Porque es nuevo este año Circuito Stop and Go a saco Y anchísimo y rapidísimo Pero rapidísimo de restos De bien De bien De bien A ver, vamos, apañados Esta es la mía El piloto que tiene poca moto Tiene que dejarse ver Mojado Cuando quede de izquierdas ahora mismo Ya cerradiza Alá, ya la liamos Por pisahuevos Claro Mi madre No me enteras de una, señores Venga el botoncito, tío Venga el botoncito Vale Vale Vamos ahí Mijame el botoncito Y ya va el botoncito Vamos Y ya va el botoncito Y ya va el botoncito Y ya Y Y Y en medio de otro modo, izquierdas joder, pedazo de reta, de putos americanos con americanos yo le he dicho a un directo sus reta, sus aceleraciones esos coches pesadísimos que solo corren a la red nada es complicada media colada bueno, voy a decir si hemos estado por lo menos en tal vez que caí en la primera curva no te caigas puto prea de mierda, joder ¿quien te dio paquicieras? ¿quien tocó nada paquicieras? ¿quien tocó nada paquicieras? puta seta mejor con las presas se ha maquillado Buenas tardes Otra vez el botoncito Una recta para morir Venga recta, sin recta, sin generación, desde el ok Vamos a la segunda vuelta y vamos al décimo octavo Vamos a frenar de aquí Buenas tardes ¿Dónde va a ir? Voy a meterle la charla aquí La charla se lo voy a meter yo a él Esquita, Viñales Me debe tener un cariño ya especial, Viñales Bueno, queda una vuelta Vamos décimo quintos A ver si va cagando A ver si va 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 Vamos décimo segundos Pero bueno, vamos a mantener la posición Porque va vuelta Resta aburrida, donde las hallas Vamos décimo A ver si va Y ya va Si va A ver si va A ver si va A ver si va Venga, venga. Estamos cerca de los puntos, ¿no? Yo estoy primero, yo tengo un punto. De verdad esto ya es la referencia, ¿no? No, no. Estapa de una, estapa de una no es para mí. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pero hicimos últimos segundos, ¿eh? Cuidado, vamos a conseguir más seguidores, más puntos, a ver. ¿Qué te dice? Veamos los resp... Ya no he notado los dos puntos, ¿eh? Bien, bien. A ver cuántos seguidores... 13.000 seguidores. Muy bien, muy bien. Estoy muy preparado. Si no me callase la primera vuelta y aparte que no conocía el circuito, pues otro gallo cantaría, ¿eh? Bueno, señores, pues espero que os haya gustado este segundo capítulo de la trayectoria MotoGP. Ya vamos espabilando un poquito más. Y bueno, pues lo siguiente será, como podéis ver aquí, pues Jerez de nuevo. Pero eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Así que ya sabéis, like, favorito, suscribiros para más vídeos, como vídeos en mi canal, ¿vale? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!